Jaime Delgado, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio, y a tu auditorio. Gracias. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Jaime, gracias por esta oportunidad de hablar. Dinos qué pasa. Ya había estado anunciando desde meses atrás el gobernador Jaime Bonilla su propósito de iniciar este proceso de expropiar el Club Campestre. Hoy lo está formalizando. Pero, ¿qué significa en términos políticos y de élite social o socioeconómica en Tijuana este hecho, Jaime Delgado? Bueno, pues el tema que el Club Campestre es una superficie de 50 hectáreas que está ubicado en pleno centro de la ciudad de Tijuana. Cuando a quienes nos ven de otros lugares que ha conocido Tijuana o que por Google lo mira, fotos, videos, hay dos torres del Hotel Tijuana, que es muy famoso, ¿no? Propiedad de Carlos Bustamante, exalcalde. Ahí a un lado está la mayor parte de la superficie, son 50 hectáreas. De acuerdo al gobernador, en anteriores entrevistas nos ha comentado que ese predio de 50 hectáreas tiene un valor comercial de aproximadamente mil millones de dólares. Por la ubicación, por la ubicación del terreno. Imagínate, y quien conoce Tijuana, una zona de, pues ya zona metropolitana que pues tiene mucha afluencia de visitantes, de turistas a nivel internacional y esa zona es muy importante por el lugar en el que está ubicada, ¿no? Este pleito empieza realmente porque el presidente del Club Campestre, Julio, era el exalcalde Arturo González Cruz. A quien el propio Jaime Bonilla impulsó para que fuera presidente municipal. Y que luego se convirtió en su adversario. Así es. Entonces, el Club Campestre, ahorita que me preguntas, pues tiene una importancia social aquí porque los integrantes de este club son los principales personas millonarios de Baja California. La membresía para entrar a ese club anda alrededor de 80 mil dólares. Ándale. O sea, sí, es decir, por ejemplo, el Club Campestre en el trienio de Jorge Han, 2004-2007, no le permitieron ingresar, no le permitieron comprar membresía a Jorge Han. Es un club muy elitista, para entrar ahí es, pues necesitas tener membresía. Hay un club de golf, hay un campo de golf, y pues tiene todo un lujo restaurante y todos los servicios que lleva un club campestre de este nivel. Y entonces el gobernador ha agarrado pleito casado con los miembros del club. Y pues lo que fue una amenaza de expropiación, ahora fue una realidad. Nos apareció una edición especial del periódico oficial del Estado, donde en una alrededor de 34 cuartillas se explica, se argumenta de la expropiación y se emite este decreto para declarar como utilidad pública este terreno de 50 hectáreas, más de 50 hectáreas, y que se hace el procedimiento de expropiación. El gobernador Bonilla, pues él dice que hay una utilidad pública, de acuerdo al periódico oficial del Estado, lo que hemos leído hoy, y que con esta superficie se solventa el 63% de la demanda de suelo para parque urbano, que estimada, fíjate, es estimada para el año 2040 que va a tener Tijuana, ¿no? O sea, se va a solventar, vaya. Y el asunto aquí es que los empresarios, pues no son cualquier empresario, es un club de los principales millonarios de Baja California que forman parte de esa organización, y que desde 1970 ellos adquirieron los derechos de propiedad. Este club, este terreno, era mucho mayor la superficie, pero ha cambiado de propietario. Este club pertenecía a Velardo L. Rodríguez, esta zona más bien, esta zona de terreno. Que fue presidente de la República y gobernador del territorio de Baja California. Entonces, aquí la familia Velardo L. Rodríguez tiene ascendencia, tiene fuerza, tiene presencia, pero con el paso de los años, el terreno que era de mayor superficie quedó en 50 hectáreas y se convirtió en el club campestre en 1970, ya cuando le entregan formalmente los derechos de propiedad del terreno. Y ahora pues está este hecho, ha levantado mucha polémica hoy este día, que curiosamente, fíjate, la candidata de Morena, María Pilar, que anda en Tijuana, presentó su propuesta en materia de seguridad pública. Yo creo que es un tema importante, pero el tema de la expropiación le vino a opacar todo, ¿no? Pues es que si uno piensa mal, como luego se piensa en política, pues hombre, esta decisión de Jaime Bonilla termina impactando negativamente a la candidatura de la candidata, que él no quería que fuera la candidata de Morena a la sucesión en Baja California. Sí, sin duda, y fíjate, en tono de broma, aquí se ha comentado en las redes sociales, acá en Baja California, de cómo el gobernador parece que está aliado con la oposición, con Jorge Han, porque pues le está opacando vaya a la candidatura a Marina del Pilar, ¿no? Y sí, lo que dices, tampoco le hicieron mucho caso dentro de la campaña, ha querido imponer cosas, pero pues Marina del Pilar no se ha deslindado de él tampoco y como que le sigue el juego, ¿no? Pues sí. Y es una situación muy adversa para Morena, porque Jorge Han, la figura de Jorge Han, ha venido subiendo mucho, Lupita Jones también ha tenido su cierta presencia, pero yo creo que el dueño del Grupo Caliente ha adquirido mucha fuerza a raíz del desprendimiento de Morena hacia su campaña, ¿no? Como el principal, ¿cómo te ves? Uno de los más allegados a Jaime Bonilla que es Víctor Morán, diputado local de Morena, que fue a los brazos de Jorge Han en pleno inicio de campaña. Jaime Delgado, leí una nota, no sé cuál es su veracidad, acerca de que la esposa del exgobernador Quico Vega había devuelto seis millones de pesos de irregularidades que le habían encontrado en su administración en el DIF. Sí, es un dinero que se agenció en una organización en la que ella pertenece y pues para no seguir el pleito legal, dijo la organización que ella forma parte, dijo que entregamos el recurso, ¿no? Y desactivar la causa penal mediante este acuerdo con la Fiscalía General del Estado. En efecto, esta información salió a raíz del propio gobierno porque fue procesada penalmente la Brenda Castro, se llama, la esposa del exgobernador Jaime Bonilla, de este Quico Vega. Y la situación así quedó, ¿no? Sí. Así quedó, sí. Con cubrir, con devolver el dinero, pues de una irregularidad, dicho de manera eufemística o de manera bonita y de manera muy popular, pues una tranza supongo que es lo que hicieron y tuvieron, prefirieron devolver el dinero. Vamos a poner que fue un autopréstamo. Un autopréstamo. No préstamo, sino una autoayuda a la organización que pertenece a la señora Brenda Castro. Y para evitar broncas, ahí están los seis millones. Así es, lo regresa y desactiva la causa penal. Pero Quico Vega sigue con causa penal. Lo que nos ha llamado la atención es que no ha habido imputación del delito frente a un juez. El caso sigue vigente, pero pues también nos llama la atención como el gobernador o la fiscalía que está Guillermo Ruiz ahí, que no han hecho mucha o gran cosa por presentarle, leerle los cargos a Quico Vega. Ha sido citado, fue a declarar a la fiscalía, pero no ha habido de alguna manera la presentación ante un juez y la lectura de cargos respectivos. También déjame decirte ahorita en este asunto, fíjate, el fiscal general Guillermo Ruiz, su hija es la alcaldesa de Tijuana. Su hija es la alcaldesa. El esposo de ella anda apoyando, anda apoyando a ser el suplente, el candidato alcalde de Jorge Ramos del PAN. Es toda una caperotada electoral que ha pasado, pero llama la atención lo que está pasando más en California ahora con este asunto de la expropiación y la candidatura de Morena, cómo se está opacando. Claro. Jaime, y seguramente los propietarios del tema original con el que comenzamos a platicar, lo del Club Campestre, pues deben estar preparando recursos de solicitud de amparo judicial y toda una serie de defensa jurídica que se va a llevar un rato en resolverse. Y por otra parte, leí también, pues que no se sabe si el gobierno de Jaime Bonilla tiene el dinero suficiente ahora para hacer ese pago de esa expropiación o se lo irá a dejar al sucesor o sucesora. Sí, de seguro este pleito no ha reaccionado, el club en sí oficialmente no ha reaccionado hasta el momento, que aquí son las 11 de la mañana, no ha habido una reacción. De los partidos políticos sí ha habido reacciones, de Gustavo de Hoyos Walter, que es de Baja California y que presidente de Coparmex, también ha habido reacciones, pero no del Club Campestre aún. Estamos esperando la reacción incluso de Marina del Pilar, de todos los, pues de toda la sociedad, porque sí es un acto que causa, es como querer expropiar, no sé, el club más famoso de la Ciudad de México, ¿no? Yo no conozco ahí muy bien, pero es un parque que está ubicado en el pleno corazón, en el centro de Tijuana y que, pues hasta el momento no hay reacciones por parte del Club Campestre, vamos a esperarlo todavía. Bueno, pues Jaime Delgado, como siempre, muchas gracias por la información puntual y sobre todo con el contexto adecuado de lo que está sucediendo en estas tierras tan agitadas en términos políticos como el resto del país, pero en Baja California, pues siempre tienen lo suyo. Así es que, Jaime, muchas gracias por darnos esta oportunidad de platicar contigo. Buenos días y gracias, Julio, a ti, al contrario, estamos para servirte aquí, en Baja California. Jaime, muchas gracias y buenas tardes. Gracias.